Max Record es una empresa que lleva más de 20 años registrando los momentos más importantes en la vida de una persona. Tenemos un extenso listado de trabajos realizados. Más de 2.700 eventos fueron y son los que forjaron nuestra experiencia. Somos los primeros en España en proponerte que vuelvas a vivir tu boda desde un punto de vista en el que no habías podido vivirlo. De manera que podrás ver todo lo que pase delante y detrás vuestro, permitiendo ver detalles que te harán revivir aquel momento tan especial. Grabación en 360 grados. También la novedad son las tomas aéreas realizadas con dron, captada con cámara de alta definición donde verás todo desde una perspectiva diferente. Contamos con precios a la carta, presupuestos personalizados y promociones o bien llamado actualmente low cost. Teniendo en cuenta la calidad con la que trabajamos, damos todas las garantías de un muy buen producto a entregar. Para un mejor servicio atendemos por citas concertadas. Visite nuestra página web en su totalidad y no dude en consultarnos.